Nos encontramos en un lugar muy especial, se trata de uno de los almacenes donde se está haciendo acopio de los regalos que sus majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, entregarán a los niños y niñas de Cádiz. Obsequios con nombre y apellido y es que falta muy poco para la noche más especial del año en la que todos y cada uno de nosotros nos volvemos pequeños. Aquí en estos momentos se trabaja a pleno rendimiento para que ningún niño se quede sin juguete en la mañana del 6 de enero. Por fin hemos conseguido que este año también ningún niño se quede sin juguete. Tenemos todos estos voluntarios que son los que van empaquetando los lotes que llevan tres juguetes los niños de uno a siete años y los ocho, nueve y diez, porque los máximos que damos es a diez, llevan dos, pero claro, son más caros los de dos que los de tres. Gracias a Dios podemos hacer felices a tantos niños, pero nuestra satisfacción, yo no sé si será tanto como la de ellos, pero es muy grande, es muy grande porque el trabajo que hemos realizado durante todo el año se confirma con la bondad de este momento y lo que nos queda mañana. Gracias. 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 Gracias.